Subidas del 0,3% en el IBEX 35 a estas horas de la jornada cotiza por encima de los 10.300 puntos con dos valores claramente que lideran el selectivo por un lado Banco Popular y por el otro lado Gas Natural. En el caso de Popular se beneficia de las informaciones publicadas hoy por el confidencial según las cuales la entidad mantendría conversaciones ya muy avanzadas con el grupo griego Libra para que entrara en su capital. Le sigue Gas Natural que sube en torno a un 2%, Popular está subiendo alrededor de un 3%, como les decimos Gas Natural se beneficia de la operación de venta de Naturgas por parte de EDP a JP Morgan. EDP está subiendo un 5% mientras que su filial EDP Renovables sobre la cual ha lanzado una OPA sobre el porcentaje que aún no controlaba está subiendo un 10%. Tanto EDP como EDP Renovables están animando al principal índice de Lisboa el PSI 20 que sube más de un 2,5%. En el resto de Europa las subidas son de alrededor del 0,4%. Por lo demás los futuros americanos suben ligeramente en torno al 0,10% después de que ayer Wall Street cerrara prácticamente plano con signo mixto. Le siguen aumentando los problemas a Donald Trump. Los últimos tienen que ver con su yerno, con el marido de su hija Ivanka Trump, al cual el Senado está investigando por sus supuestos vínculos con Rusia.